Media Vida Yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento De oír de tus labios que tanto me sé Las palabras sencillas y sinceras Que pudiera cambiar mi vida Por algo distinto y por algo mejor Pero es inútil, no has comprendido mis intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Preciso llorar media vida Acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil, no has comprendido mis intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida Acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Y el tiempo me ha dicho que para olvidar